Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo o a un nuevo video de nuestro canal Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a realizar el análisis técnico y gráfico de la compañía Boeing y esto lo vamos a hacer debido a que hace parte de las peticiones que muchos de ustedes nos han realizado especialmente a través de los comentarios de nuestros videos. Antes de que se me olvide, por favor, si tienen algún valor, alguna acción, algún índice bursátil, materia prima, cruce de divisas o algún mercado financiero que les gustaría que nosotros analizáramos, por favor, escríbanlo, déjenlo debajo en los comentarios. De todos los activos que ustedes nos proponen, nosotros analizaremos. Aquellos que desde nuestro punto de vista nos estén ofreciendo una formación gráfica o una señal técnica que sea interesante y que a través de ella todos podamos aprender, no tanto por lo que en este momento pueda estar ocurriendo con estas acciones, sino por lo que ese aprendizaje puede representar para nosotros en términos de nuestra comprensión acerca de cómo funcionan los mercados y en términos acerca de la forma como nosotros podemos tomar decisiones en los mercados. Entonces, déjenme sus opiniones, por supuesto, pero también los activos que les gustaría que analizáramos para próximos videos. Entonces, vamos a analizar las acciones, la evolución gráfica del precio de las acciones de la compañía constructora de aviones Boeing. Pero antes de iniciar con el análisis gráfico y técnico, vamos a poner las cosas en contexto. Y en este caso, el contexto es claramente fundamental. En este momento, el factor crítico, el driver para la evolución del precio de las acciones de Boeing es su avión 747 MAX. Como algunos de ustedes probablemente lo saben, esta referencia de avión, que es el último proyecto de Boeing, es decir, es su nuevo prototipo, es su avión más avanzado, era su gran apuesta en el mercado. El 747 MAX ha estado involucrado en algunos accidentes aéreos, especialmente durante el último año. Tal parece que estos accidentes han sido provocados por un error en el diseño o en la ingeniería de estos aviones producidos por la Boeing. Lógicamente, a partir de estos accidentes aéreos, la agencia que regula la seguridad aérea en los Estados Unidos le pidió a la Boeing que retirara del mercado todos los aviones 747 MAX. Y por supuesto, esto tiene varias consecuencias. La principal de ellas es que muchas de las aerolíneas globales que tenían pensado comprar alguno o algunos de estos nuevos aviones 747 MAX han retrasado su decisión de comprar o directamente han cancelado sus órdenes de compra. Y lógicamente, como este avión es su último modelo, es su gran apuesta para el mercado, esto directamente se ve reflejado en la evolución en el precio de las acciones de Boeing. Y por supuesto, todo lo que no vende Boeing lo vende Airbus, que es su gran competencia europea. Este es el gran contexto fundamental para la Boeing. Una desaceleración en las ventas, producto de tener que retirar del mercado su avión más avanzado y su último modelo. Las últimas noticias, las noticias más calientes acerca de la Boeing, fueron precisamente el día de ayer. Hoy es el día miércoles 22 de enero. Ayer martes 21 de enero, las acciones de Boeing fueron suspendidas de bolsa. Después de un fuerte retroceso, fueron suspendidas y después se dio a conocer información relevante que iba en el siguiente sentido. La primera era por parte del director de la Boeing, en el cual decían que todavía estaban analizando datos, que todavía estaban realizando cambios y que ellos esperaban poder retomar la fabricación y la venta del 747 MAX a mediados del año 2020. A continuación, la Agencia de Seguridad Aérea de los Estados Unidos dijo que no había una fecha prevista para esto, ni ningún compromiso acerca de este tema, porque las investigaciones en torno de este avión siguen en curso. Es una investigación que está completamente abierta. Ahora sí, vámonos al análisis técnico y gráfico de las acciones de Boeing, porque creo que de aquí podremos aprender cosas muy interesantes. La primera de ellas es, observen cómo después de un movimiento claramente alcista, los precios se estancan, en algún momento tienen una fuerte volatilidad alcista, pero inmediatamente encuentran vendedores y vuelven y se estancan estos precios alrededor de este nivel. Observen que aquí es bastante claro un nivel, por ejemplo, de soporte, que sería dibujado por esta línea que estoy trazando ahora mismo. Esta es la línea de soporte. Esta línea es muy importante. Y aquí arriba tenemos una línea o un nivel bastante definido que podremos denominar como de resistencia. Entonces, esto es importante por lo siguiente. Acabo de decir que los precios se han estancado, que los precios se han lateralizado. Y cuando estamos ante una lateralidad, los niveles más importantes son únicamente dos. El nivel de soporte, aquí abajo, y el nivel de resistencia. ¿Por qué son tan importantes si estamos hablando de una lateralidad? Porque, por ejemplo, si los precios llegan a romper por arriba de la resistencia, es bastante probable que en este caso estuviésemos ante una figura de continuación alcista. Y aquí, sencillamente, lo que ocurrió fue un cambio de manos en las acciones. Algunos vendieron, otros compraron y retomó el movimiento alcista. Por lo tanto, una ruptura por arriba de la resistencia sería una señal muy importante en el sentido de continuación. Lógico, aquí lo que ocurrió fue una ruptura, pero fallida porque inmediatamente regresó hacia su nivel promedio. Que es este que voy a dibujar justo aquí en la mitad. Este sería el nivel promedio de cotización para los últimos trimestres de Boeing. Observen que esta lateralidad comenzó en el primer trimestre del año 2018 y ya estamos a inicios del primer trimestre del año 2020. Por lo tanto, es una larga lateralidad. Ocurrió una fuerte volatilidad que inmediatamente regresó hacia el promedio, que es este que yo acabo de dibujar. Pero teniendo en cuenta esto, una nueva ruptura por arriba de la resistencia hubiese sido bastante importante. Tenemos la otra cara de la moneda, porque aquí es una estrategia dual o es una lectura dual de los mercados. Si los precios nos hubiesen ofrecido una ruptura por debajo del soporte, como ha ocurrido en este caso, justo aquí donde estoy marcando con color azul, si los precios rompen por debajo del soporte, muy seguramente a partir de aquí la subasta estará en control de los vendedores. Y a partir de aquí los precios, por ejemplo, en este caso lo más probable es que los precios regresen al soporte, encuentren otra vez vendedores y por lo tanto vuelvan a buscar profundidad. Y a partir de ese momento estaríamos ante el inicio de un nuevo movimiento bajista. Observen que aquí lo que ha ocurrido es que los precios evidentemente nos han ofrecido una ruptura por debajo del soporte. Los precios se están moviendo por debajo del soporte. Y parece bastante probable que esto sea el inicio de un nuevo movimiento bajista. Esto es un gráfico semanal. Observen que desde el punto de vista del gráfico semanal existe mucha fluidez al lado izquierdo del gráfico para buscar este nivel con bastante fluidez, este nivel por aquí debajo, que creería yo es de 145 dólares, 140 dólares. Tenemos mucha fluidez al lado izquierdo del gráfico. Cuando los gráficos nos muestran este tipo de figuras, nosotros tenemos que saber cómo interpretarlas y tenemos que comprender claramente qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones. Que en este caso sería lógico apretar el stop loss. Estamos ante una ruptura del nivel de soporte. Las noticias fundamentales no son buenas, pero con las noticias fundamentales nosotros no podemos tomar decisiones. Pero no son buenas las noticias fundamentales. Pero si rompe el soporte, es bastante probable que los precios empiecen a buscar fluidez, porque lo que me está diciendo es que la subasta a partir de este momento está en control de los vendedores. Una lateralidad es una situación en la cual tanto la compra como la venta tienen la misma fuerza, pero cuando rompe el soporte es como si le hiciéramos un hoyo por debajo al barco. El agua empieza a entrar y el barco se empieza a hundir. Los precios buscan fluidez hacia abajo. Ese creo que es el escenario más probable para la Boeing. Si alguno de ustedes quiere profundizar en el conocimiento acerca de cómo interpretar los gráficos, acerca de cómo realizar análisis técnico, acerca de cómo gestionar los riesgos, acerca de cómo es posible construir capital, conociendo claramente cuáles son las variables clave de análisis, si tienes curiosidad acerca de cómo funcionan los mercados, te invito a nuestro próximo seminario en vivo y online, ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Será el sábado 21 de marzo. Estás cordialmente invitado, entre otras cosas, porque en este momento te podrías beneficiar de una fantástica promoción de preventa. Una promoción de preventa que incluye un precio muy reducido, que es apenas una fracción del verdadero valor de este seminario de trading y de inversiones, que es nuestro seminario más completo. Pero además de esto, te puedes beneficiar recibiendo otro de nuestros seminarios de inversiones y de trading completamente gratis. Si es de tu interés, revisa el link que encontrarás aquí debajo, revisa si el contenido es algo que te apetece aprender, revisa si encaja dentro del conocimiento que tú quieres incorporar dentro de tu operativa y por supuesto si crees que te puedes apalancar con mi conocimiento, con mi experiencia y si a mí me entiendes cuando te explico estos temas que en apariencia son complejos, pero que cuando se explican de manera didáctica, es una información que puede integrar cualquier tipo de persona, independientemente de su experiencia, si tiene resultados o si no tiene resultados, si tiene algún conocimiento previo o si no lo tiene, este seminario es para todo el mundo, especialmente para los que quieren aprender. Revisa el link, si encaja dentro de lo que deseas aprender, no te lo pierdas y no desaproveches la promoción de preventa. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.